Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que ustedes estén muy bien, porque nosotros estamos muy contentos de compartir una vez más con ustedes... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy, sabremos cómo se regeneran los huesos. ¿De dónde viene la lava de los volcanes? ¿Y cuál será la temperatura que hay en el centro del sol? Les invitamos a compartir este espacio en este día, invitándoles también para que nos puedan escuchar en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. A través de un WhatsApp desde Costa Rica, el señor Rodolfo Martínez López pregunta, ¿Qué será esta imagen que les mando? ¿Un alien? Oigamos la respuesta. Esa imagen que usted nos envía, aunque parezca la de un ser de otro mundo o extraterrestre, es en realidad la cabeza de una hormiga conocida como arriera, zompopa o cortazacate. Este insecto fue fotografiado con unos lentes especiales que logran captar o conseguir con gran nitidez y claridad todos los detalles de objetos muy pequeños. En el caso de esta hormiga, su cabeza mide unos 2 milímetros y es algo que no podríamos ver sin la ayuda de esas modernas cámaras fotográficas. Como esta hormiga, hay millones de insectos y animales diminutos que tienen las más variadas formas y conviven con nosotros diariamente. Y si lográramos verlos, a muchos de ellos tan de cerca, nos asombraríamos y hasta nos asustaríamos de su apariencia. Poniéndonos a pensar sobre el tema, es probable que los productores de películas de extraterrestres, aliens y otros seres de ficción y terror se inspiren en esos seres que tenemos tan cerca para ser los personajes imaginarios de esas películas. Continuamos con el espacio, oigamos la respuesta. Aquí está la consulta de un Eduardo Gómez Herrera, que nos envía su consulta a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua. ¿Cómo se regeneran los huesos del ser humano? Escuchemos la respuesta. En el cuerpo humano hay 206 huesos, y cada uno de esos 206 huesos está formado por millones de células especiales. Estas células nacen en un tejido esponjoso rico en nutrientes que está principalmente en las partes huecas de los huesos planos, como el esternón y los huesos de las caderas. Vamos a decirle que los huesos están en un constante trabajo de regeneración. Cada año se producen entre 3 y 4 millones de células nuevas que reparan y renuevan distintas partes de los huesos. Esas células toman el calcio y otros minerales de la sangre y van formando el tejido endurecido de los huesos. Según han investigado los científicos, todo el esqueleto de una persona adulta se renueva por completo cada 10 años aproximadamente. A medida que se envejece, disminuye la capacidad de regeneración de los huesos. Esto es más acentuado en las mujeres cuando llegan a la menopausia, pues disminuye la cantidad de ciertas hormonas que ayudan a que los huesos absorban calcio. La buena noticia es que entre más ejercicio haga una persona, sus huesos se renuevan con más rapidez. Por eso es muy importante hacer ejercicio a diario, especialmente cuando se llega a la maurez. Según dicen los médicos, caminar unos 45 minutos todos los días es suficiente para ayudar al cuerpo a regenerar el tejido de los huesos. Del maravilloso acorde de una guitarra a la voz del cantautor Alejandro Filio, de México, Brazos de Sol. Hoy me vino la gana que no las musas. Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí hasta las ganas de la mañana y a porvenir. Hoy primero, el segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin para mirarla toda en el silencio y de perfil Tomo sus manos como escenario para existir Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol No, 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 no Se detiene el reloj sobre nosotros, caen las diez que resbalan por sus hombros Y se cuela la luz, que se enrede en tu pelo, pero la liberas tú Oro y diamante, por un instante, de todo azul Y es que no importa que digan, que está trillado Hablar de amor que mal digan, si no han probado, la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan, que está trillado Hablar de amor que mal digan, si no han probado, la noche en sus brazos de sol Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta El señor Antonio Alfaro nos envió un WhatsApp desde Colorado, Estados Unidos, con esta pregunta ¿Por qué a Tarzán le llaman Rey de los Animales? Oigamos la respuesta Primero que todo le diremos que Tarzán es un personaje inventado por un escritor estadounidense llamado Edgar Rice Burroughs Este escritor publicó en 1914 un libro llamado Tarzán de los Monos En el que contaba las aventuras de un niño perdido en la selva que él llamó Tarzán Según cuenta la novela, los padres de Tarzán quedaron abandonados en un lugar de África Debido a una lucha que hubo en el barco en que viajaban En ese lugar tienen un niño y viven en una rústica choza Con el tiempo, los padres del pequeño mueren Entonces, una enorme mona que ha perdido a su cría Adopta a Tarzán, quien crece junto a los demás monos El joven desarrolla una gran fuerza física y una inteligencia especial Que le permite sobrevivir en la selva y entenderse con los animales Por eso en el libro se le llama Tarzán el Rey de la Selva Y también el Rey de los Monos Comprender lo comprensible es un derecho humano Ese es nuestro lema El señor Juan Domingo Cabrera Solano Nos envió un whatsapp desde Usulután, El Salvador Con esta consulta ¿Qué origina una apendicitis? ¿Cómo se puede prevenir? Oigamos la respuesta Vamos a decirle que la apendicitis es la inflamación del apéndice Y no se puede prevenir Pues no se sabe bien de qué proviene La apendicitis puede dar a cualquier edad Pero es más común de los 10 a los 30 años El apéndice es una pequeña tripa que se encuentra en la unión del intestino delgado con el intestino grueso Mide entre 7 y 15 centímetros de largo y tiene como medio centímetro de grueso Cuando este pequeño órgano se inflama poco a poco se llena de pus Uno de los síntomas más frecuentes de la apendicitis es el dolor alrededor del ombligo Este dolor se vuelve más fuerte conforme pasan las horas Además del dolor es muy probable que la persona tenga náuseas, vómitos, estrenimiento y un poco de fiebre no muy alta Y sobre todo dolor en el estómago Con el tiempo ese dolor se extiende a la parte inferior derecha del estómago Al toser, estornudar o hacer algún movimiento el dolor es más fuerte Y lo mismo ocurre al levantar la pierna derecha Cuando el apéndice se inflama y ocasiona molestias hay que operar para quitarlo Ahora bien, el mayor peligro del apendicitis es que se rompa o se perfore el apéndice Cuando esto ocurre, el pus se riega por fuera de los intestinos y se produce una infección muy seria Llamada peritonitis, que puede causar la muerte Por eso, entre más pronto se haga la operación, menos peligro hay Esa operación o cirugía es sencilla y la persona se recupera en cuestión de pocos días Cuerdas y voces del trío Monimó de Nicaragua, La Madrugada Los gallos con sus clarines anuncian la madrugada La pálida luna uraña se desliza en la cañada El viento abordó el camino con flor de ese cuerpo Oye, las luciérnagas con luz están bordando la noche Ay, 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 qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra Ay, 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 cómo las quiero yo Qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra En el lejano horizonte se ve un lucero pequeño Que se quedó rezagado porque se muere de sueño El río canta y se ríe con su risa cristalina Y la pálida azucena para besarlo se inclina Ay, 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 qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra Ay, 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 cómo las quiero yo Qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra Ya diviso las trenqueras y me muero por llegar Al rancho de la morena que tanto me hace penar Quien tuviera la fortuna, morenita de mi vida De ser un rayo de luna para besarte dormida Ay, 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 qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra Ay, 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 cómo las quiero yo Qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono código de área 506 Número 84 85 54 53 Después de la música, oigamos la respuesta El señor Aristides Raudes nos envió una pregunta a nuestro Facebook Desde Estelí, Nicaragua y pregunta ¿Qué será bueno para aliviar la tos? Oigamos la respuesta La tos es una reacción del cuerpo para tratar de despejar las vías respiratorias Esa reacción de tos la pueden producir las flemas, el polvo, el humo O cuando se respira alguna sustancia irritante También puede producir tos el clima muy frío o seco Si se tiene tos por un resfrío Hay varios remedios caseros que ayudan Por ejemplo, un jarabe fácil de hacer Se prepara machacando unas 15 hojas tiernas de mango Se ponen a hervir en medio litro de agua Y luego se cuela Se endulza con miel de abeja Y se guarda en un frasco con tapa De este jarabe se pueden tomar dos cucharadas tres veces al día Otro remedio para la tos muy eficaz Se hace poniendo una cucharadita de hojas de tomillo En una taza de agua caliente Se deja reposar Se cuela y se toma con miel Además, se puede tomar algún jarabe De los que se venden en las farmacias Siguiendo las indicaciones que vienen en el envase Sin embargo, si además de la tos A una persona le da calentura o fiebre Dolor de cabeza, de oídos o de garganta Y siente que le cuesta respirar Es mejor que consulte con un médico La razón es que podría ser Que el resfrío se le haya complicado Con una infección Que solo puede ser curada con tratamiento médico Por otro lado, la tos seca puede tener varias causas Una de las más comunes es la alergia Sin embargo, también el asma y la bronquitis Producen tos En estos casos, es conveniente Tomar algún medicamento contra la alergia Para terminar, le diremos Que la actual pandemia del COVID-19 Es causada por un virus Que afecta principalmente Las vías respiratorias Entonces, aunque no tenga síntomas De resfrío o gripe Es importante consultar con un médico Si tiene mucha tos Flemas o pierde el olfato Asimismo, consulte si tiene dificultades Para respirar Porque los síntomas del COVID-19 Se pueden confundir con los de un resfrío Desde Estelí, Nicaragua El señor Francisco Rolando Huembes Nos hace una consulta De esta manera Dice Tengo entendido que el centro del sol Es muy helado Y que tiene una temperatura Como de unos 7000 grados Fahrenheit ¿Es eso cierto? Oigamos la respuesta Empezaremos diciéndole Que el centro del sol No es helado Todo lo contrario El sol es una inmensa bola De gases ardientes Ese calor y luz Que nos llega del sol Es lo que permite la vida En nuestro planeta Se calcula que en la superficie del sol La temperatura es de unos 10,832 grados Fahrenheit O sea De unos 6000 grados centígrados Y según cálculos Que han hecho los científicos La temperatura del núcleo O centro del sol Que es lo que usted nos menciona Es de unos 27 millones de grados Fahrenheit Es decir De unos 15 millones de grados centígrados De temperatura Aunque esa temperatura tan alta Es difícil de imaginar Para que tenga una idea Le contamos Que el agua hierve A 212 grados Fahrenheit O sea A los 100 grados centígrados Con gran placer Estamos dando a conocer En nuestra sección musical El arte de los artistas Y las artistas centroamericanos Cien años luz Es la canción Que nos interpreta La cantautora Marcela Membreño De Costa Rica Me llevaron a entender La falta de ruido Transformó Cien años luz La lluvia no cerró El ciclo Dando cabida A siguientes filtros Que nos vemos Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y paso que paso Voy Y paso que paso Espero Eso que paso Va No me desespero Voy a donde Tengo que llegar El torbellino No nubla la mente Y lo intransigente No es más Que un chiste Que no Aquello que mató Está tan lejano Y un canto vacío Y paso que paso Voy Y paso que paso Espero Paso que paso Va No me desespero Voy a donde Tengo que llegar Y paso que paso Y paso que paso Espero Paso que paso Va No me desespero Voy a donde Tengo que llegar Siete segundos De silencio Me llevaron a entender Siete segundos De silencio Me llevaron a entender La falta de ruido Transformó Cien años luz Cien años luz Cien años luz Cien años luz ¿Y qué temperatura Y qué temperatura Hay dentro De un volcán? Oigamos la respuesta Los volcanes Son como Inmensas Chimeneas Por donde salen Los materiales Ardientes Que vienen Del interior De la tierra Se cree Que en un principio La tierra Era como Una inmensa Bola de gases Y materiales Que estaban A altísimas Temperaturas Con el paso De los siglos El planeta Se fue Enfriando Y endureciendo Por fuera Formando una Cáscara dura Pero lo que está Debajo de esa Cáscara Aún está Hirviendo El calor Dentro de la tierra Provoca gases Que constantemente Empujan Esa masa Calientísima Hacia arriba Y cuando la Masa hirviente Encuentra una Grieta En la corteza O cáscara dura La presión La empuja A salir Ese material Hirviente Que sale Es la lava Que se observa En las erupciones Volcánicas A veces Esa salida Es lenta Y tranquila Otras veces Es repentina Y violenta Y causa Grandes tragedias Los científicos Han calculado Que dentro De un volcán La temperatura Puede estar Entre 800 Y 1300 Grados Centígrados Compartimos Con ustedes Una frase Que ayuda En esta época Dura Que la humanidad Vive No veo La miseria Que hay Si no Lo bello Que aún Queda Ana Frank Cómo Hacer Injertos ¿Por qué Se dan Las cuatro Fases De la luna? ¿Qué hacer En caso De una Mordedura De serpiente? Estos y más temas En nuestro Nuevo proyecto Veamos la respuesta A partir del próximo 12 de octubre En nuestro canal De youtube Programa B Control 26 Y así llegamos Al final del programa Del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos Sus preguntas Al correo electrónico icq Arroba icq.org O encuéntrenos En facebook Como Oigamos la respuesta O llámenos Por teléfono Código de área 506 Número 2225 5338 O 2225 5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Que fue el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Oigamos la respuesta Oigamos la respuesta Oigamos la respuesta Oigamos la respuesta